El VAR y el Toluca nos arruinaron una final espectacular, ya lo dijo el ex árbitro internacional Francisco Chacón en su cuenta de Twitter. La toma televisiva por medio de la cual se anuló el gol de Henry Martín en la semifinal contra el Toluca no era prueba plena de que había fuera de lugar en la jugada, ya que sin la tecnología de los vectores es imposible determinarlo, por lo que no se debió de haber anulado ese gol ya que no teníamos un ángulo perfecto para ver si era o no fuera de juego y por consecuencia el América hubiera jugado la deducida final que entre el VAR y el suertudote del Toluca nos arruinaron a todos los demás aficionados imparciales que no le vamos a ninguno pero simplemente nos gusta ver buen fútbol. Yo se que hay muchos antiamericanistas que juran que la línea indica claramente que se ve afuera de lugar y que también dicen que el América no merecía llegar a la final porque no pudo superar a un rival que en el papel se veía inferior como el Toluca. Pero la realidad es que el América sí fue superior al Toluca durante tres de los cuatro tiempos que duró la eliminatoria de semifinales. Además de que durante todo el torneo y la ronda anterior de cuartos el América demostró haber sido y por mucho el mejor equipo del torneo, por lo que sin duda alguna si el AME hubiera llegado a la final con el nivel actual que están mostrando los tuzos seguramente hubiéramos visto una de las finales más espectaculares de la historia. Con dos equipos propositivos que no temen ir al frente, que siempre proponen y que tienen una dinámica y velocidad que realmente da gusto verlos jugar. Pero ¿saben por qué estoy hablando de lo que pudo ser y no de lo que fue? Precisamente porque el Toluca no tenía nada que hacer en la final de la Liga MX. Le pusieron el baile de su vida. Una verdadera vergüenza que un equipo separe una final defendiendo de esa manera y con tan poco aguante para sobreponerse de los golpes del rival. Y sí, también el América es culpable por no poder haber superado con autoridad al Toluca en su serie de semifinales. Pero todo se resumió en un confuso fuera de lugar al minuto 94, que de no haberse marcado todos, incluyendo los aficionados del Toluca, en estos momentos estaríamos más felices con la super final que tendríamos. Y los seguidores de los Diablos por lo menos no estarían llorando de ver como su equipo se arrastró en su propia casa. Ni hablar amigos, ahora solo queda ver una aburrida final de vuelta que yo creo que solo los más fans de los Tuzos van a ver con emoción. Y algún que otro ingenuo o masoquista seguidor del Toluca. Fuera de eso, ya mejor que empiece el Mundial. Por cierto, no quiero dejar de mencionar que después de haber visto a este Pachuca jugar, me acordé de la final del torneo pasado contra el Atlas, en donde los Tuzos jugaron un partido muy similar al que dieron en el Nemesio 10, con la única diferencia que enfrente sí tenían un equipo con buena defensa y también con muy buena pegada de contragolpe. Y esa fue la diferencia entre ver una gran final pareja hasta el final y la masacre que vimos en Toluca. Así que creo que la actuación de los Diablos y la del propio Pachuca ha hecho que podamos dimensionar en mejor medida lo que fuese bicampeonato del Atlas, ya que ahora a la distancia luce muchísimo más meritorio de lo que en su momento ya lo fue. ¿Qué opinan ustedes subinautas? ¿El Toluca tiene una mínima oportunidad de por lo menos poner entretenida la eliminatoria? ¡Chale! Si por lo menos Leo Fernández se hubiera metido en su último penal, ya de menos habría un poquito de morbo. Pero el Toluca jugó tan, pero tan de la ver, ¿no? Que hasta en eso se empeñó en que tuviéramos una de las peores finales de la historia. En lugar de tener una de las mejores. ¡Ay! ¡Pobres americanistas! Se han de estar retorciendo del coraje de ver como el equipo que los eliminó está arrastrándose en la final. ¡Ja, ja, ja, ja!